muy buenas a todos cómo están bienvenidos a otro tutorial hoy les voy a mostrar cómo apagar el sistema operativo windows 10 al estilo celular lumia como pueden ver es una opción oculta que viene en windows 10 deslizamos hacia abajo y se apaga y deslizamos hacia arriba y se cancela el apagado le hice un acceso directo acá en la barra de tareas para que sea más práctico no es igualito de los celulares no con el con el clic del mouse bueno debemos buscar en el menú inicio la siguiente palabra así como está slide to shoot down si es que se pronuncia de esa manera y lo hacemos una vez que encuentra le hacemos clic derecho abrir ubicación del archivo y como pueden ver está en system 32 es un ejecutable lo pueden hacer un acceso directo le dan clic derecho enviar al escritorio bueno y le manda yo tengo los dos y con los ocultos así que por eso no aparece y bueno una vez que les aparece le pueden cambiar el nombre le pueden cambiar el icono y yo lo arrastré a la barra de tareas y lo puso aquí concierto y le cambió el icono también cierto bueno y hacia abajo se le voy a hacer una pequeña demostración y vamos a ver qué tal ah bueno espero que les haya gustado y nos volveremos a encontrar en el siguiente tutorial muchas gracias hasta la chau